Oigan, aquí ya nos dejaron pasar al área de restauración. Estás viendo Juguetes Olvidados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Juguetes Olvidados. Mi nombre es Edgar Pichardo y para los que no me conocen, a mí me gusta restaurar y rescatar juguetes para darles una segunda oportunidad. El día de hoy nos encontramos en la ex fábrica de harina y venimos a visitar un lugar totalmente lleno de nostalgia. Así que acompáñenme en esta aventura que se va a poner bastante buena. Ya llegamos y nos sorprendieron que aquí con el nenuquito todo tatuado. Bueno, sí, se ve muy bien maldito, ¿no? Hay que restaurarlo a ver qué tal queda. Pues esta es la sorpresa que les tenía el día de hoy, nos invitaron aquí a Arcade Gallery. Así que acompáñenme en esta aventura que la neta se va a poner bastante chido. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, vemos que me encontré en la máquina de pinball de los Simpsons. Y ¿saben qué es lo mejor? La manija. Es la manija. No, no, no. Es increíble. Pero a ver, vamos a jugar. La verdad es que sí soy medio maleta. Hay muchísimas de estas máquinas aquí. Neta, se van a divertir. ¡Ah! Se van a divertir muchísimo. ¡Ahí está la televisión de Tommy Daly! Amigos, el día de hoy aquí en la cámara me está acompañando mi buen amigo Don Cardenio. Amigo, muchas gracias. Oigan, ahorita les voy a mostrar todos los juegos. No nos vamos a quedar con la duda y no nos vamos a quedar con las ganas de jugar con ninguno de estas arcades. Amigos, aquí hay una máquina de niños. Está bien chiquita. Vamos a jugar Snow Bros. Está medio difícil con una mano, pero ahorita me van a grabar. ¡Ah! 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 Yo esta la tengo en mi arcade, pero el mío es un Xbox clásico. Esto, obviamente, no hay comparación con las máquinas originales. No, le dicen maquinitas, ¿no? Pero realmente son arcades. Este está increíble. Ve, 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 ve. No, no, no se puedo creer que neta haya un main ball de Super Mario Bros. No se puede creer que en todas partes. A ver. ¿Ok? ¿Dónde está? No sabe dónde está. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Está increíble. Este estacionero, eh. Ahí va. Ahí va. Va a salir aquí. ¿No? ¿Dónde está? ¿Te acuerdí? ¡Ah, no, aquí está! La volví a meter ahí, güey. Ahorita vas tú a ver quién hace más puntos. ¡Vamos! ¡Ya salieron dos, güey! ¡Ya salieron dos! ¡Vichardo hizo 16,000! Yo voy a hacer 17,000, güey. ¡Ahí va! ¡Ah! El chiste de acá son los reflejos, güey. Acá ya se metió este pedo por acá. ¡Ah! ¿Otra vez te volvió a meter, güey? O sea, es como son los tunelitos, ¿no? De Mario Bros. ¡Ah! Ya. Con eso ya vamos a rescatar a la princesa, güey. ¿Dónde está? No sé, güey. A por acá. A su máquina, güey. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Tres millones, güey! ¡Ah, güey! ¡Ese fue el récord anterior, güey! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡O sea, el mío! ¡No, no, no, no! Bueno, a ver... ¿Pichardo y yo vamos a ripar algo? ¡Ay, calor! ¡Pierdas a la primera! Vamos a... Vamos a apostar algo, ¿va? ¿Qué podríamos apostar, güey? Una... La comida. ¿La comida? Ok. O bueno, las chelas del día de hoy. Las chelas del día de hoy. ¡Va! ¡Hora de! Las chelas del día de hoy. Pero te voy a retar en el hockey de mesa. ¿Va? ¡Hora de! ¡Hora de! ¡Hora de! ¡Vamos! ¿Estás listo para la derrota? A ver, dijimos unas chelas, güey. Ajá. Ok. Pero si te gano, quiero acabar pedísimo, cabrón. Güey, el chiste es divertirnos y disfrutarlo. Ah, sí. Pero... ¡Hora de la salud! Y te voy a decir que lamento mucho ese deseo tan anhelado que tienes, güey. No creo que te vayas a poner a sal. Ahí va. A los cinco, ¿va? A los cinco. Órale. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, uno. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Uy! ¡No puedo creerlo! Ya, ya no puedo creerlo. Ya viene enojado. ¡Dos! 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 ¡Venga! ¡Uy! ¡Mira un fuerte! ¡No! ¡No! Ahí revancha, güey. Me gustaría con clamato. Me gustaría con clamato. La pereza. La pereza. Ajá. Y pues, ahorita nos vamos a ir a un bar para que haya pereza. Para seguir festejando. Pues sí, ni modo. Hay que saber perder. Hay que saber. Bueno, vamos a ir. Gracias por ver el video. Nos encontramos aquí con Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Hola, un placer conocerlos. Qué bueno que están aquí. Perfecto. Oye, eres la inspiración. O sea, ¿qué fue lo que te inspiró a dar todo esto? Mira, yo hace muchos años, hace como unos 10, 15 años, empecé a coleccionar videojuegos. No por jugarlo, sino que me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho la música. Me gustaba, ahora sí que lo que no le gustan a todos los gamers, pero a mí lo que más me gustaba era todo lo que era el... el... las formas, los diseños, tocar las consolas. Si te fijas, todo aquí es una... es una... es parte de la colección de Nintendo, por ejemplo. Yo me quise coleccionar de las primeras consolas japonesas. Si tú te fijas aquí, están todas las consolas japonesas. Y desde ahí empecé a... a querer... curar todo esto, todo este museo. Empecé a recolectar máquinas por toda la república. Máquinas arcades, máquinas de pinball, simuladores. Haz de cuenta que iba toda la república a desenterrar máquinas. Estaban llenas de ratas, estaban llenas de gallinas, de paja, de todo. Y yo fui recuperando todas esas máquinas. Entonces llevo 10 años recuperando esto para llegar a este espacio que estamos haciendo. En el cual toda la gente quiere... Quien tiene que venir a conocerlo, porque es una... una cosa que ha costado mucho esfuerzo. Entonces, encontrar estas máquinas, curarlas, arreglarlas, restaurarlas al 100%. Si tú te fijas, todas las máquinas y las... Y dicho, todas las consolas funcionan. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿funcionan? Sí, la verdad sí. Nos cuesta mucho trabajo. Tenemos técnicos, tenemos cosas para hacer este espacio. Sí, claro, volverlas a la vida. Oye, y por ejemplo, te das a la tarea de ir a buscarlas a los tianguis, a buscarlas, ¿qué serán los...? Yo soy, mira, yo... De hecho, desde tianguis, aquí en México, he ido, hasta subastas en Estados Unidos a comprarlas. O sea, yo he estado... Ahora sí que internacionalmente he ido a Brasil, también a buscar piezas, he ido a varias partes del mundo, y voy buscando, inclusive el tianguis, ¿no? Tú sabes que el tianguis es uno de los tesoros más fuertes que tenemos aquí en México, ¿no? Que encontramos de todo. Nada más hay que reparar todo y arreglarlo, ¿no? Limpiarlo, porque a veces están llenos de cucarachas, de insectos, de todo. Pero hay que repararlos y darles una nueva vida. Y es lo que estamos aquí tratando de... Para que toda la gente lo vuelva a sentir, que vuelva a sentir todo esto en una de las consolas, que vuelva a sentir esa nostalgia que tenemos desde los ochentas, ¿no? Mucha gente llega a los niños aquí con sus papás, y dicen, yo jugaba un Atari, ¿no? Con un control, ¿no? Y ahorita los niños juegan con ocho botones, una palanca, ¿no? Y dicen, papá, esto no es un videojuego, ¿no? Y el papá llorando, ¿no? Llorando, diciendo, oye, papá, ¿cómo crees? Y el papá está llorando. No, es que sí jugaba yo con eso, ¿no? Es jugar con la nostalgia. Y yo creo que ahorita vamos a enfatizar con bastantes, porque varias las hemos visto a veces en los tianguis, pero no tienen idea de cómo funcionan. Por ejemplo, esta que trajiste también de Japón. Cuéntanos cómo es la historia de este. Estos son juegos de los primeros que hubo en Japón. Son prácticamente es un punk, ¿no? Son barritas y un puntito. Así es como empezó también los videojuegos en Nintendo, ¿no? Bueno, ellos empezaron desde unas cartas, ¿no? Desde unas cartas se pasaron a la primera consola, que está por aquel lado, que es la TV6. Son seis juegos de punk, ¿no? Sí, de tenis, ¿no? El vulgar tenis que le decían. Que aquí en México llegó después como Nezapunk, ¿no? Es decir... Sí, de hecho, a mí me salió uno apenas en el tianguis, ahí por si se acuerdan, me salió en el tianguis de Avenida Santa Úrsula, me salió con caja y todo. Sí, esas son relinquias que ahorita ya todo el mundo las atesora, ¿no? Sí. Y son juegos bien raros, ¿no? Porque jugaban así, punk así, yo creo, con dos manitas y uno arriba del otro, ¿no? Porque es una consolita así. Entonces son padres cosas que hay que atesorar. Y, por ejemplo, de toda esta colección, para ti, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es al que más cariño le tienes? Mira, yo la verdad, lo que más me gusta a mí y reparar, inclusive, son los pinboles. O sea, los pinboles a mí, para mí, me encanta ver el juego. De hecho, hay una poca cultura en México que aquí la podemos recuperar, pero en Estados Unidos hay hasta concursos de que pueden llevarse 15 mil dólares en un premio, ¿no? Y la gente no sabe jugarlo, ¿no? Muchas veces nada más es van iluminando los... Tienes que ir a iluminar y tienes que ir pegando. Hay hasta clases para jugar al pinball. Y aquí la gente no sabe, ¿no? Y eso lo vamos a tener que enseñar aquí. Una de las cosas que tenemos que hacer es cómo la gente enseñarles para que jueguen las máquinas, que las sepan jugar, que sepan concursar, que sepan todo eso, ¿no? Exactamente, porque, como les digo, juguetes o videojuegos olvidados, que la verdad, a mí lo que me llamó muchísimo la atención de esta parte es que te has dado la tarea de conseguir de diferentes épocas, ¿no? No nada más son, ahora sí que lo que estamos recientemente, que es PlayStation 5, Xbox One, o sea, creo que eso es muy importante, como que invitar a la gente a que venga, porque para que no se olvide de este tipo de consolas de videojuegos. Sí, de hecho aquí lo que tratamos de dar a conocer desde la primera consola, mucho antes del Atari, porque aquí llegó todo el Atari, aquí todo el mundo nos hizo famoso con el Atari, pero nosotros empezamos desde antes del Atari. Entonces tenemos todo un recorrido aquí en el museo de todas las generaciones de consolas, pasando por el VR, que es ya con, ¿cómo se llama?, con lentes. Tenemos un estadio de competencia ya con computadoras muy potentes para juegos ya, inclusive con 5 o 6 personas que vengan a jugar, tenemos pantallas y todo eso, pasando también por las arcades, que también las arcades tenemos la primera arcade que hubo aquí, que inclusive nada más tengo el gabinete, porque apenas, es una máquina muy cara, y nada más hay 20 en el mundo. Entonces ahorita vamos a tratar de recuperar la máquina, que nos va a costar mucho trabajo, lo sé, pero porque un botón te puede costar 400 dólares, un botón de esa máquina, pero es cuestión de tenerla y que sepa que aquí, en todo el mundo, está aquí. Por ejemplo, a mí me pasa cada vez que restauro un juguete, volverlo otra vez con vida es una experiencia... Sí, es una satisfacción tremenda tener una, ¿cómo se llama?, que tú recuperes un juguete o que le eches a andar, de años de electrónica ya es muy sencilla, se echan a perder, hay muchas piezas que no existen, que de 10 máquinas yo hacía una, por ejemplo, de 10 consolas hacía una para terminarla, o sea que cazar y cazar por todo el tianguis y hacerlo, y buscar las cosas para volver a hacer y volver a hacerla funcionar, y es lo que tratamos de hacer aquí en este museo. Perfecto. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo porque de verdad se ven las ganas de esto que de verdad es, se ve el amor por los videojuegos, la pasión, y también de una u otra manera se te agradece por que no se queden olvidados estos videojuegos, y porque mucha gente ya todo es digital. Sí, todo es digital, ya no hay cosas físicas, están desapareciendo, y es lo que yo no entiendo, porque los cassettes y todo, que hay un arte, que la verdad los diseñadores que hacían ese arte y todo eso, mis respetos, la gente que hacía esa música, mis respetos, la gente que hace todo esto para que todo el mundo juegue, la verdad es una comunidad que tenemos que atesorar. Oye, Doño, ¿qué me puedes decir de esta consola? Mira, esta es la primera consola, salió en 1972, mucho antes del Atari, esta consola, es como dato curioso, para que veas el coleccionismo como es, salió en diciembre de 1972, si tú compras una consola de enero de 1972, es más cara que la de julio de 1972, o sea, por el número de serie, entre más se acerque a diciembre, que cuando salió, es más cara la consola. Ok. Entonces, es una cosa muy rara, el juego se ponía con una pegatina en tu tele, y el LED, nada más en el juego aparecía un LED, y había juegos de carta, había juegos de destreza y todo, era una cosa muy rara, pero rara, ¿no? Entonces, es una cosa muy padre que salió. Esa era la primera consola comercial que hubo. Esta es la que yo les comentaba a los seguidores, que esta es la que me encontré, y la neta, a mí, desde que la vi, me enamoré de ella, no sé mucho tampoco de la historia, pero de verdad, de verdad, de verdad, qué bonitos diseños tenían antes, ¿no? Sí, es una máquina muy rara, me sacó. Mucha gente en los 70s lo usó. Es un juego muy sencillo, no es un tenis, o sea, es dos barritas y se iba el LED a gol, como diría ahorita, ¿no? Es una, tiene varios juegos también, tú puedes poner el programa para cualquier juego, era una electrónica muy sencilla y muy rara. Y en ese tiempo bien entretenida, ¿no? Sí, aquí la empezaron a hacer aquí en México, y la verdad es una consola que mucha gente lastima y la quiere. Sí, ¿no? Y la, te digo, yo la anécdota que tengo apenas, la verdad es muy bonita. Sí, es muy bonita, y dije, yo lo que sí no entendía, vos, cómo jugaban así tan pegaditos, ¿no? Porque eran tan pegados, y de por sí con un cable ya te estás pegando con el helado. Ahora imagínate, acá pegadito, quién sabe, de verdad, hasta amores hubo de eso. Sí, había muchos pletos. Oye, y de este lado, me llamó también muchísimo la atención, de este lado, amigos. O sea, ¿qué onda con este? Es una máquina muy rara de Coleco. Coleco también tuvo sus consolas. El juego es este, inclusive. Si tú lo ves, aquí está el juego. Entonces, el juego es este triángulo que está aquí. Lo quitabas y hierra el juego. Tiene tres juegos en uno, el de volante, el de, que es como un pom, y el de pistola. Ya empezaban los de pistola, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, ve qué raro es. No, y es que está súper cool. Usted trae la palanca de velocidad. Sí, la palanca de velocidad es en un juego muy sencillo. No, hombre. Oye, y ya vi otro que está impresionante, este, que ya trae la pantalla. Sí, este es un, el primero que voy, que pesa como 10 kilos, la verdad es un monitor. ¿En serio pesa? Sí, pesa, no tienes ni idea, es un monitor blanco y negro. Tiene juegos también. Para volver a color, le ponían unas micas, de colores. Y la gente jugaba, ¿no? Es una cosa impresionante, pero sí es una cosa muy pesada, la verdad. No, así está. Este yo nunca lo había visto. ¿Y es que Atari 5200? 5200. Hay varios Ataris, porque uno piensa que nada más es un Atari, ¿no? El Atari tuvo muchas consolas, inclusive la original, la que todo mundo conocemos, tiene 4 o 5 versiones, y uno piensa que es la misma, ¿no? Tenía unas 6 botones, otras tenía 4 botones, una era de madera, otra era negra. Entonces, todo eso de Atari, también ahorita está muy coleccionable. Hay juegos de Atari, que ya te pueden costar 10 mil pesos, ¿no? ah, pues algo de ser, porque... Sí, y la gente los tiraba, ¿no? Inclusive, hay videojuegos pornográficos de Atari, ¿no? Que Atari lo sabía, ¿no? Se ven ahí como unos leds así, ahí haciendo movimientos medio raros, y son caros ahorita, muy buscados, y son, son, en todo el mundo son muy buscados, y todo el mundo agarra, porque aquí en México los tiraba, ¿no? Entonces, ese fue el problema, por eso no son caros. Pongan atención, ¿eh? A lo que está diciendo, es muy importante, porque ahí, allá hay algo, un dato muy curioso. Sí, hay un tesoro, hay un tesoro muy fuerte ahí. De hecho, te voy a contar mis anécdotas. Esta fue la primera consola que yo conocí, porque mis hermanos la tenían ahí en mi casa, y la verdad, nunca la supe ocupar, y teníamos el juego de E.T. E.T. Sí, por ahí adelantito está el E.T. para que lo vean funcionando, ¿no? Es un juego que, que lo enterraron, tuvo un fracasso para Atari, enterraron todos los juegos en el desierto, era una leyenda urbana, ahorita en unos tiempos se, se dieron la tarea de comprarlo, y ahora un cassette de esos enterrados en el desierto, puede costar hasta 10 mil dólares, con la caja destruida, y todo. Unos dicen que es por sacar el filicio que tienen los cassettes, otros dicen que es por coleccionismo, pero sí fue un, 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 un gran problema para Atari, de hecho hasta inclusive, la empresa casi se fue a pique, por eso se fue, en un momento más lo vamos a ver funcionando. De hecho hay hasta imágenes, bueno en internet ahí están las imágenes, de todos los cartuchos que se llegaron a encontrar, porque sí, era una leyenda, pero digo, sí, sí salieron a los. Sí los encontraron, sí los encontraron, fueron a las enterraron, a un desierto, que está por ahí en Estados Unidos. De este tengo otra anécdota que contarles, esta ya fue la, la consola que me tocó a mí, yo ya soy de, yo soy del 89, y era un vago, me quitaban a mí el eliminador, y el eliminador era este, compatible con uno de un teléfono que teníamos, entonces a mí me quitaban el, el eliminador, y como todo yo, como todo este, niño, me di a la tarea de buscar el, el mismo voltaje, y que, que si da, y ahí es donde pude acabar la mayoría de los juegos, acabé el Mario 3, acabé el Bucky O'Hare, acabé también el G.I. Joe, y de hecho yo creo que esta es como la consola más emblemática de Nintendo, ¿no? Sí, aquí en, aquí en México fue la primera que llegó comercial, que todo el mundo tenía, todo el mundo jugó al aeropuerto de los Pacos, ¿se acuerdan del perrito y que se reía de ti? Que se reía. Una cosa que, para esos momentos, era impresionante, pero eso es como dispara a la tele, ¿no? Entonces, mucha gente se quedó con ese cariño de esa consola, ¿te acuerdas que soplaban hasta el cassette? Porque a veces no funcionaba, y se hacían varias cosas, artilugios, para poderla hacer funcionar, pero es una cosa que trae en el corazón de todos esta consola. De hecho, porque ya se perdió eso de la pistola, porque si tú pones esta pistola, en las pantallas LED o LCD, ya no funciona. No funciona, no funciona, tiene que ser un monitor de SRT. Sí, exactamente. Sí, o sea, lo que pasa es que se pone la pantalla en blanco, y ahí detecta el sensor. Es un mecanismo sencillo, ahorita que lo entiendo, pero en ese momento yo decía, wow, qué obra de arte, es una cosa, es una maquia, ¿no? Porque había quien hasta se acercaba a la pantalla para disparar. exactamente, ¿no? Todo el mundo hacía sus trampas y sus cosas para empezar a ganar puntos y a cambiar de nivel. Qué chido. Oye, ya, quítame la tentación, ahí está el IT. Ahí está el Atari. Lo tenemos aquí, exactamente como se jugaba en las artes de Viena, ¿no? Si ves el juego, no tenía nada, era un orden. Acércate a ver qué feíto era. Nadie sabía. Nadie no sabía ni qué era. Sí, la verdad es un juego muy raro. Yo hasta la fecha lo sigo sin entender, la verdad. Es que se supone que tenías que buscar la salida, pero nunca te decían dónde estaba la salida. Exactamente, buscabas, te metías en hoyos, no sales del hoyo, era súper difícil, ¿no? No entendían. Yo creo que ni los que lo hicieron, entendían qué hicieron, la verdad. Estaban, tenían como el tiempo ya muy... Sí, lo tenían que sacar en 3, 4 meses y lo aventaron como un éxito, pero no, la verdad fue un fracaso. Exactamente, porque la película era un éxito y... Exactamente. El juego no. El juego no. Yo tengo una de estas ahí en el cuarto de juguetes y a mí se me ha complicado muchísimo conseguir el eliminador. Sí. Tú, tú qué sabes y te has dado también a la tarea, como cuánto tiempo o qué costo tiene un eliminador de estos. Mira, los eliminadores, inclusive en todas las consolas son carísimos ahorita. O sea, de hecho, hay eliminadores que te pueden costar 100 dólares, por ejemplo, el de la Odyssey, la primera que vimos, te cuesta 100, 200 dólares, porque no hay. O sea, sinceramente, lo que hacemos aquí en México, pues ya sabes, de un, así como dices, de un teléfono, agarramos y lo ponemos, pero mucha gente, los que son así perfeccionistas andan en búsqueda de las cosas originales, que sea todo original, desde el cable hasta el eliminador, hasta la parte de atrás del teléfono, del teléfono de la consola que se pueda conectar a la tele. Entonces, todo el mundo lo anda buscando, ¿no? Hasta la tele se va a decir rarísima. Hasta las teles ahorita, ya ahorita en Estados Unidos andan buscando las teles para jugar como se jugaba las antiguas. Muchos, yo colecciono también, y es como poner de exhibición, que se vea muy a la época. Sí, exactamente. Esa es la idea de que la gente se acuerde, de cómo se jugaba en esos momentos. Porque, no me, ahorita que tengo la palabra, hay muchos, ahora ya como está la actualidad, y hemos modernizado, ya venden como un tipo de tablero, que trae muchísimos videojuegos, incluyendo los de época. Los clásicos, sí, mucha gente sí le gusta ese sistema, que también es padre y es válido, ¿no? Porque sí es imposible a mucha gente encontrar un juego de Atari, o hacer funcionar el Atari, o de repente ya están rotos los botones, o de repente ya están rotas las palancas, y es difícil. Entonces, mucha gente lo que hace eso es emular, están en emuladores, de juegos de los, de todos los juegos, desde ahí puede llegar a 50 mil, 15 mil, ahí es una variedad de juegos, que hasta tú te das cuenta, te dices, oye, ¿cuántos juegos había? Sí, aparte se había un poquito mejor, o me alcanzaba para uno, ¿no? Sí. O para dos. A mí, que me acuerdo muchísimo, era el de Michael Jackson, Tortugas Ninja, que eran los que jugabas en las arcades. Claro. Y la verdad, para mí no hay comparación. Sí, no hay comparación. La verdad. Jugar en arcade es muy diferente, en jugar en consola, eso siempre va a ser. También el fighting, todas las, ¿cómo se llama?, las retas que se ven aquí, o sea, jugar en palancas es muy diferente, y con los juegos original. Llegabas tú a, a, a este tipo de lugares que ya, no sé, que son arcades, y tú llegabas y ponías tu moneda, y ahí la ponías, era el retador el que seguía. Ya faltabas tu lugar, ¿no? Con la moneda, ¿no? Y ya estaban todos ahí esperando, ¿no? Sí, tienen que ir a hacer hasta filas, para las retas y todo, ¿no? De hecho, es lo que no quiero que pierdan, la verdad, aprovechen este tipo de lugares, porque vienen, vienes aquí a divertirte, a comer con la novia, con el, este, con los amigos, con la familia, y eso es lo que no hay a veces en, en las casas, y esto, es muy familiar. Sí, la verdad, esto, mira, en todos lados del mundo, hay museos, en todos lados del mundo, hay arcades, hay salones de arcades fuertes, donde va la gente, y están horas y horas, y aquí en México, se perdió todo, porque, la verdad, las máquinas las destruyeron, los pinballs, les sacaban el, ¿cómo se llama?, el cobre, el acero, para venderlo por kilo, y destruyeron miles y miles de máquinas, y ahorita, es muy difícil, en Estados Unidos, han venido aquí, gente de Estados Unidos, a comprarme las máquinas, y yo digo, no, si yo voy a subir a Estados Unidos, no voy a vender nada, o sea, la verdad, porque eso es lo que cuesta, no sé lo que cuesta traerlas, entonces, es muy complicado, volver a jugar en esas máquinas, entonces, ya no hay, no existen, y están peleadas en todo el mundo. Sí, no, de hecho, de verdad, yo les recomiendo, que sí vengan, este me lo encontré, apenas en el tianguis, que es de, de béisbol, ¿no? Sí, son máquinas de un led, que jugaba con un led anual, no, es que... Estas máquinas, de las más famosas, son estas dos, las de americanos, todo el mundo las pongo, estas de acá, la diferencia entre la blanca, y la verde, la blanca, no tiene pase, ese, ese, la verde, tiene pase, ese, ese botón amarillo, esa es la diferencia de las dos, ¿Kates? porque de verdad, no las van a encontrar, en cualquier lado, otro dato curioso, este, explica, con este, ET, hizo su teléfono, sí, es cierto, son cosas raras, que vas encontrando aquí, no, pues de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, y ya por último, esta es la consola, que nos comentabas, que vas a restaurar, muy próximamente, lo vamos a ir restaurando, poco a poco, es un solo gabinete, ahorita, pero es una máquina, que se lanzó en 1972, considerando, las primeras, arcades que hubo, esta máquina rara, puede llegar, el puro gabinete, a costar 10 mil dólares, el puro gabinete, la máquina completa, casi 20 mil dólares, es una máquina, muy rara, la vamos a tratar, de armar para el museo, pues con todo el esfuerzo, y todo el cariño, para que ustedes, la vean funcionando, perfecto, pues que bueno, que te haces la tarea, de rescatarlos, y enseñarnos, que es, yo por ejemplo, son cosas olvidadas, te digo, si son cosas olvidadas, yo la encontré, ahí un tezcojo, en un, la tenían mojándose, inclusive hasta, por el color, o sea, lo protegen mucho, los, los, que si saben, de esas máquinas, que también, en esta autosición, hasta el color, las protegen, aunque esté, en el color original, es lo importante, y estaba mojándose, llena de ratones, y todo, y las, las pude salvar, que chido, es que yo también, eso es lo padre, cuando te metes a las chácharas, o te metes ahí, a los basureros, es lo mejor que existe, la mejor experiencia, yo también los invito, a que hagan ese tipo de actividades, y aparte, encuentran unos tesoros, que no saben, y si lo encuentran, todo destruido, pintado, yo me he vuelto, carpintero, me he vuelto, herrero, he aprendido a soldar, he aprendido a pintar, he aprendido hasta, ser diseñador, porque hago hasta las calcomamías, y todo, para poder armar las máquinas, no tengan miedo, háganlo, exactamente, es la restauración, es lo que yo les digo, a mí siempre me preguntan, cuánto me cobras, por reparar mi juguete, cuánto me cobras, le digo, no, mejor te enseño, y de verdad, es bien bonito, aprendes, te animas, y es más, hasta se vuelve familiar, porque la misma gente, es la que te dice, te conseguí esto, hoy estabas buscando esto, ten, si exactamente, todo se vuelve familiar, y la verdad, cuando tú terminas una pieza, y le enseñas a toda tu familia, o a todos tus amigos, y lo pones tú, en un lugar privilegiado, en tu casa, todo mundo se queda, yo puedo cuadrado, la verdad, porque es un esfuerzo increíble, bueno, aquí estamos en Arcade Gallery, estamos en la fábrica de harina, pueden poner en Google, Arcade Gallery, y los trae para acá, para que vengan a jugar, para que vengan a compartir, y hacer la comunidad, más fuerte de videojuegos, que sea la mejor del mundo, exactamente, ahora ya lo saben, y no se olviden, de venir a buscarla, porque la neta, está bien chido, se van a divertir, y aparte, pues hay comida, exactamente, aquí lo esperamos, una chelita, un jueguito, y una comida, oigan, yo con esta consola, de Super Nintendo, que salió en 1991, tengo una anécdota, muy chistosa, porque, tenía un amigo, que vivía, bueno, yo vivía en unas unidades, entonces, ese amigo, vivía en la planta baja, cuando no lo dejaban salir, al lado de la ventana, tenía ahí una, aparte de que estaba enrejada, su ventana, pues, tenía la pantalla, entonces, sacaba el control de la consola, lo ponía a un ladito, y yo por afuera, jugando, y él adentro de su casa, jugando, el juego de, de, de Dragon Ball, si no mal recuerdo, que ese no nos llegó, aquí en México, todos los que llegaron, eran copia, pero la verdad es que, eran muy buenas anécdotas, era el juego de Mario Bros, el juego de Street Fighter, la neta, eran muy buenos tipos, que recuerdos con estas consolas, aquí está, el Nintendo Game Boy, yo tengo mi reloj, ahorita nos agarró la lluvia, antes de llegar, y no sé, creo que ya se echó a perder, no importa, lo echamos a andar, o vemos qué hacemos, pero, estos simples recuerdos, valen todo, 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 esta consola de Playstation, el primer modelo, fue uno de mis regalos de Reyes, más o menos, como en el 97, 98, y uno de los mejores juegos, que jugué, era uno que se llamaba, Monkey Magic, estaba también, el juego de Apocalipsis, que también tenía, el juego de Crash Bandicoot, nada más acabé el 3, déjenme aquí en los comentarios, cuáles son los juegos, que ustedes se acuerdan, porque, obviamente, viendo ustedes aquí, este mar de videojuegos, de consolas, obviamente, van a salir todos los recuerdos, de su infancia, pero el juego, que más, más, más me acuerdo de este, era uno que se llamaba, bueno, había copias, que era el videojuego, de la liga mexicana, güey, ¿tú te acuerdas, de ese de la liga mexicana? Que salían los, o sea, salía el Cruz Azul, salía el América, de los 90's, güey, sí, güey, no, 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 el más común era el FIFA, güey, pero había uno, el FIFA 98, y también otro, que era el Pro, ¿no? ¿cómo se llama eso? Ajá, es que era el Pro Evolution, antes se llamaba, Win Eleven. Te estaba diciendo Pro Action, pero el Pro Action era un juguete, ¿no? Creo que sí, con un tapetito, y muñequitos de juguete, y le echabas, le echabas a la cabeza del muñequito, y salía disparado a los colos. Ese que te estoy diciendo, estaba hackeado, güey, o sea, era de los que eran copia, pero le hackeaban todos los nombres, y las playeras, y todo, güey, pero era de la liga mexicana. no me acuerdo. Déjenme aquí en los comentarios, si alguien jugó ese de PlayStation o no, porque la neta, sí estaba muy cagado, güey. ¿No te acuerdas? No. Este salía, este guante salía en una película, nada más que no me acuerdo, en qué película, igual, déjenme aquí en los comentarios, porque la verdad es que, desconozco el nombre de la película, pero sí me acuerdo muchísimo de este recuerdo, igual, aquí, todos los de la vieja escuela, todos los ochenteros, se van a acordar de los relojes, que igual eran viejos, yo igual vengo bien armado, pero este ya es recientón, entonces, es que, de verdad, todo esto a mí me tocó, bueno, varios recuerdos de las consolas vintage, pero la neta, o sea, lo que a mí me tocó, fue Super Mario 3, la Game Boy Advance, esa Game Boy Micro, ya también es recientona, pero también digo, ya salen en un cambio, todas estas cosas, si ustedes tienen este tipo de consolas, de videojuegas, neta, que son el otro, por ejemplo, este también es un Nintendo NES, el Family, no, vénganse a dar una vuelta, neta, no voy a acabar de mostrarles todo, y se va a hacer un video enorme, se va a hacer un video larguísimo, pero neta, me la estoy pasando increíble, de verdad, vengan, vengan, vénganse los, prometo que se van a divertir, vengan con la novia, vengan con el amigo, vengan con el primo, porque neta, es un muy buen lugar, y aparte, se come delicioso. Aquí ya nos dejaron pasar al área de restauración, yo aquí encantado, yo aquí me podría vivir, me podría pasar todo el día, es que vean, ahí están las pantallas, los monitores, y es que todo esto, como les he dicho, cuentan historias, también todo el tiempo, y la dedicación que tiene, es impresionante, mira amigo, de este lado, todos los cables, todo el calorío, no hombre, aquí es donde, aquí es donde ocurre la magia, y aquí es donde se le da vida, a todos estos videojuegos olvidados, gracias a ustedes, me permiten este tipo de espacio, y les agradezco muchísimo el apoyo, porque, si no hubiera sido por ustedes, yo no podría haber conocido, este tipo, este taller, este lugar, este santuario, y, 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 o, y, y, Hemos comenzado con lo que más me trae nostalgia, que son las máquinas de pinball, pero lo que me llamó muchísimo la atención es esta que es de la lucha libre de la WWF, cuando era WWF, y ahora ya cambiaron de nombre. Lo que me gusta mucho es el arte que tenían, o sea, por ejemplo, ahí está Andrew Undertaker, ahí por allá está Hulk Hogan, ahí está Shawn Michaels, o sea, yo creo que hasta el arte que tiene aquí, la máquina, está increíble. Miren nomás lo que me encontré, ahí está el Turtles in Time de Tortugas Ninja. Estas arquetes a mí eran de las que más me gustaba porque podíamos jugar entre cuatro personas. Mi favorito, aquí déjenme en los comentarios cuál es tu tortuga favorita para mí, Mikey Miguel Ángel era el mejor, porque aparte era como el buena onda, era el chistazón. Estos juegos también me gustaban muchísimo porque eran los juegos que a mí me encargaban muchísimo con una tía, y me mandaba a las tortillas o me mandaban por el refresco y yo siempre me quedaba jugando desde las tortugas ninja y la neta, que recuerdo aquí Apolo se nos unió a las retas él es seguidor del canal, me dijo oye mi hermano, ¿eres el que restaura juguetes? y le digo, sí y miren, que chiquito es el mundo ya de ahí estamos aquí voy a aventar aquí una reta con Apolo la verdad es que yo no sé jugar Mortal Kombat entonces puedo perder muy rápido si te lo sabes ya dije yo Mortal Kombat no sé cómo se juega la verdad pero o sea mira la manera de jugar Mortal Kombat es súper distinta súper distinta a cualquier juego de peleas de arcade ¿sabes? pero aquí haces la primera vez que lo jueguen ¿neta? ¿cuál es la primera vez que lo jueguen? y juega bastante bien ¿habrá manera de de que podamos negociar esa pérdida de allá? yo dije doble o nada ¿doble o nada? no, dale doble o nada ahí va a la madre es que tú tú eres un experto en esto y aún así y aún así me medio defiendo porque hay güeyes que son hay torneos aquí es pata arriba pata abajo ahí te va un Koryuken Koryuken te va un Koryuken no, güeyes espérate Koryuken nada no hablo nada gané gané oigan ahí les voy a te voy a contar un chiste malo de la primaria ¿cuál? ¿a qué van los los personajes de Street Fighter a la escuela ¿a qué? ¿neta? no a que los eduquen más chiste pero pero yo sé que que me gustó está padre está padre está padre está padre está padre está de la primaria está de la primaria oigan lo que me fascinó y que de verdad me encantó de aquí de Arcade Gallery es que son las arcades originales o sea no es ningún emulador no es ninguna réplica son las arcades originales de los ochentas son arcades originales por ejemplo mira donde está este lado de este lado están jugando Street Fighter 2 pero están jugando en la máquina original de los ochentas y ellos también se han dado a la tarea de restaurarlas se han dado a la tarea de buscar todas las piezas originales se han dado una vuelta porque aquí no van a jugar con réplicas van a jugar con las máquinas originales de los ochentas y con las máquinas originales de época dentro de los arcades que ellos se van a dar a la tarea de restaurar ahorita no está disponible pero quiero que vean qué bonita está la pinball se lo explica piedra de hecho hace alusión a que es el troncomóvil muy próximamente la van a tener ya de exhibición ya vamos a poder jugar con ella muy próximamente pero quiero que vean el arte todo esto que había en los ochentas de verdad es hermoso venir y contemplar este tipo de arcades es de verdad una maravilla un deleite al ojo humano te aventarías wey no mano son los expertos wey está súper rudo ¿no? está muy muy rudo oye hermano si está rudo si se ve está chido está bueno o sea los dos sacaron a o sea nosotros ¿qué vamos a sacar wey Efe? habrá una de Los Ángeles Azules wey para bailar es como el como el Guitar Hero de Maná bueno amigos pues este video se ha terminado muchas gracias por haber llegado hasta aquí no se olviden de suscribirse al canal darle like comentar y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más contenido como este déjenme aquí en la cajita de comentarios cuál es el videojuego que más les gustó qué les recordó si realmente vendrían si se animarían a venir yo les puedo decir que realmente 100% recomendado todo este lugar como les comenté qué más y qué mejor venir a jugar con todas las arquetes de nuestra infancia y que sean totalmente originales recuerda que restauramos por gusto pero que coleccionar es nuestra pasión y no te olvides de siempre darles una segunda oportunidad estás viendo Juguetes Olvidados si no te olvides y que no te olvides